Le he pedido tanto a Dios Que al final oyó mi voz Por la noche a más tardar Tengo juntos a la par Y cartas de amor en el sol Que se sequean con el sol Lejos de la gran ciudad Ella es mi felicidad Nada como ir juntos a la par Y nada como ir juntos a la par Y mil caminos de sanar El honor no lo pedí Ese héroe que hay en mí Nadó juntos a la par Hice su nombre Hice su edad Hice sus gustos en la intimidad Cuando un corazón se entrega El mañana nunca llega Y nada como ir juntos a la par Y mil caminos de sanar El honor no lo pedí Ese héroe que hay en mí Nadó juntos a la par Y nada como ir juntos a la par Y mil caminos de sanar Y mil caminos de sanar El honor no lo pedí Ese héroe que hay en mí Nadó juntos a la par El honor no lo pedí Ese héroe que hay en mí Nadó juntos a la par Y mil caminos de sanar Y mil caminos de sanar Y mil caminos de sanar Y mil caminos de sanar